¿Listo? Bueno, les voy a presentar a esta serie de aniversos que vamos a hacer todos los jueves. Ahorita vamos a tener tres jueves antes de salir de vacaciones. Y regresando a partir del 11 de enero tenemos otros más. Por ahora les voy a presentar a la doctora de Andrea González Beltrán. Es muy probable que algunos de ustedes ya la conocen, si son alumnos de la licenciatura, para los alumnos de la maestría, que algunos tienen de fuera, ¿no? Bueno, a él tiene de Cuba, también lo que no se ordena. Ahorita le doy. No, pues sí, no, también no. Bueno, sí. Tenemos alumnos de The Tops, que es también de Jotetla. Muchas gracias a todos. La doctora Diana es profesora tanto de la licenciatura en la computación o de la maestría. y ella nos va a hablar de inteligencia artificial centrada en el maestría. Adelante. Ahorita les voy a presentar una breve introducción para marcar el contexto de donde se se informa este tema. En matrimonial, voy a hablar brevemente de los grandes rasgos donde suele el aprendizaje automático y, en general, la inteligencia artificial. Hoy les voy a hablar de la otra área de investigación, que es la interacción ser humano-consultado. Y, por último, precisamente, esta intersección o unión de ambas áreas de investigación, en lo que ahora se conoce como inteligencia artificial centrada en el humano o elevar interacción humano-consultado. Entonces, si ustedes se conectan precisamente a la asociación de cómputo, un organismo que precisamente nos permite publicar los resultados de investigación en diferentes áreas de computación y de los grandes ejemplos, también en recursos educativos, y tienen un sistema de clasificación de la computación. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos, al ser determinado de la computación, de este lado vemos la computación centrada en el humano, incluye la interacción humana-computadora, aspectos de accesibilidad y diseño de la interacción, por mencionar el uso. Si nosotros vemos, también dentro de la computación existe la metodología de cómputo y de ahí se desprende lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y, en particular, yo estoy hablando aquí del procesamiento del lenguaje natural y de la representación de los conocimientos de funcionamiento, porque me permiten representar, pues, las áreas de nuestros colegas, ¿sí? En términos de quienes trabajan en el lenguaje natural y el particular laboratorio trabaja en la representación de los conocimientos de funcionamiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, en la ACM está el aprendizaje automático. Entonces, alguna vez vemos que el aprendizaje automático como que se tendría de aquí, ¿sí? Pero, entonces, la ACM está separada, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, la monotaria que quiero mostrar, ¿sí? Es que en la computación podemos hacer un conjunto aplicado, ¿sí? Y, en particular, mis intereses de investigación van hacia lo que son ciencias de la práctica, ¿de acuerdo? Aplicaciones de salud, ¿sí? Entonces, voy a explicar, ¿sí? Algunos términos relacionados con cada uno de ellos. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, no va a ser complicado, porque ya lo saben, no va a ser burro. Entonces, sabemos que la inteligencia artificial, pues es de las ciencias de la computación y también de la ingeniería, y que nos permite que una consultadora o un blog 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 pueda realizar tareas asociadas a un comportamiento que decimos que es intelectual. Y entonces, ¿cuál es ese comportamiento que decimos intelectual? Entonces, los procesos intelectuales que se simulan, pues uno es el aprendizaje. Nosotros podemos aprender por proveedor, podemos aprender por la movilización o por generalizar los datos. Nosotros podemos aprender por razonamiento y para ello utilizamos inferencias, inferencias tanto reductivas como utilizadas. Por ejemplo, los procesos intelectuales es que los humanos que estamos hechos para resolver problemas, normalmente, ¿qué hacemos? Pues hacemos una búsqueda sistemática a través de una discusión intelectual. Bien, también los humanos tenemos percepción. Y entonces, en particular, si hablábamos de la inteligencia artificial, pues usamos los sensores roboticos para identificarnos de ese lado. Y por último, tenemos el encuentro natural, donde sabemos que es la manera legal. Las personas aprendemos y utilizamos el lenguaje. Entonces, aplicaciones de inteligencia artificial, pues ya estamos actualmente muy conscientes todas de ellas, cura creciación en el área de la tecnología automática. Y entonces, precisamente, podemos utilizar bancos de datos en la cual, por ejemplo, utilizar aprendizaje automático para poder hacer tareas predictivas. Podemos utilizar los poderes de búsqueda. En este caso, Google, Google, su algoritmo que tiene. También es utilizar inteligencia artificial. Sabemos que el reconocimiento de cosas a través de los diferentes aspectos de datos, como Alexa, Siri, Kopana, etc., utilizan técnicas de inteligencia artificial. En este caso, el reconocimiento de la escritura de Sota, el reconocimiento facial. Y en los últimos años, el éxito de los adultos, y en particular, es decir, si no hay espanchaje. Muy bien. Y entonces, bueno, pues, le dediqué en particular a la aprendizaje automático. Entonces, precisamente, a diferencia de aprendizaje en el final, vamos a decir que es un algoritmo tradicional. En el aprendizaje automático, muy sencillamente tiene su programación específica. Y en la aprendizaje automático, tradicional, todo lo que no es específico. ¿Vamos? Entonces, se trata precisamente de desarrollar sistemas de software que normalmente enganamos para que aprendan. Y aparte de esas entradas, si no hay una programación específica. ¿Vamos? Y entonces, pues, ¿qué áreas nos facilitan la aprendizaje automático? Pues el problema es donde no es posible tener toda la especificación precisa de cómo se puede computar un programa, pero también se fijó. Y entonces, precisamente a través de esos ejemplos podemos reconocer caracteres de estructura o de la parte. La otra es que puede ser que la parte que se está ejecutando va a cambiar con el tiempo. O las diferentes escuelas lo ejecutan de diferentes maneras. Y entonces, precisamente, pues en el exacto rámico se puede bajar el riesgo de que una persona se le otorga una tarjeta de crédito o bien para investigar solicitudes de búsqueda de información. La otra es búsqueda de patrones de interés en base de datos. Y precisamente, en la botecnia se aplica muy bien para detectar fraudes o para predecir con qué más. Siguiente. Entonces, las técnicas que se dirigieron relacionadas con la inteligencia artificial, o sea, estas, por ejemplo, la profesora Gabriela García, ¿sí?, realizó una tarjeta de consulta en el idioma español para la búsqueda de información en un ambiente académico. Para ello, se utilizaban, ¿sí?, técnicas de procesamiento de la información natural y se utilizaban los datos de los kits. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. 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 de documentos, de texto. También Fernando, que me ha hecho un error más para que no me gustara, tiene un análisis, un análisis de experimentos bíblicos, también para poner el diagnóstico de cáncer, pero utilizando memorias asociadas. Y, actualmente, la obra de OCDE, que es la obra de OCDE, que es la obra de OCDE, que está definiendo su propuesta para un modelo de aprendizaje profundo, para la revisión de la pronóstico de cáncer. Y entonces, precisamente, los médicos realizan una estimación de la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer y, normalmente, los límites lo establecen menos de cinco años o más de cinco años. Y, en base a eso, pues, está proponiendo su proyecto. Ahora, tendría un dato de interacción humana-computadora. Entonces, la interacción humana-computadora, pues, es una ciencia que diría que se conserra en estudiar todos los factores humanos y los errores humanos. Entonces, en particular, pues, las capacidades humanas, ¿qué limitaciones también tienen un lado? ¿Sí? ¿Cómo se desempeña? Y, entonces, ¿de qué manera voy a diseñar sistemas de cáncer que a la vez sean en siete segundos confortables e, incluso, divertidos para las personas que no necesitan? Y, entonces, en particular, en estar trabajando en la visibilidad, ¿de acuerdo? Y, precisamente, la visibilidad nos ayuda a medir, ¿sí? Como un producto o, en este caso, una aplicación para nosotros, ¿sí? O un sistema individuo, puede ser utilizado con los cuerpos específicos para que lo tengan un objetivo específico con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de un susto específico. ¿Cuántas veces no hemos utilizado una...? Hemos descargado nuestro móvil, una aplicación que parece que sí nos pueden responder el problema que estamos buscando, pero simplemente no nos gusta. ¿Qué hacen con ella? ¿Qué hacen con ella? La bordo. La bordo. La bordo. La bordo. La bordo estrella. ¿En qué fone? La bordo estrella. Sígueme. Sígueme. Vamos. Dame la silla. Sígueme. Te muero. ¿Ok? Entonces, tenemos tres elementos, dijimos que nos habilitamos la eficiencia, la reactividad, ¿no? Y, entonces, y una parte que me gustó fue esta imagen, precisamente, es cuando lanzamos datos, cuando le atinamos, ¿sí? ¿Cierto? Listamos, siendo efectivos. ¿Sí? Porque estamos siendo precisos, llegamos al centro, digo, entonces es precisión y efectividad toda, pero si fuera el programa, los objetivos especificados. Cuando hablamos de eficiencia, ¿sí? que vean con esta persona más adelante en su carrera, y precisamente es una relación entre los recursos que yo utilizo, ya sea vendiendo a los humanos, a los humanos, a los puertos, ¿sí? y los materiales, y los materiales, y los recursos que yo utilizo. Y, por otra parte, tenemos la certificación, muchas aplicaciones, nos piden el formular, ¿de acuerdo? la certificación. Y, entonces, esa certificación, pues, entonces, es la medida en que una respuesta, ya sea física, productiva y emocional, en un cuadro, resulta de utilizar ese sistema, ¿sí? de manera estatística, hacer esas necesidades. ¿Bien? Y, dentro de esta área, hablamos mucho de lo que es la experiencia del usuario. No podemos, ¿sí? dejar de hacer eso, porque estamos considerando todas las emociones, incluso creencias, preferencias, percepciones, como de la comportamiento, y logros, que ocurren, o sea, en el primer momento, antes, durante y después, de usar un sistema. ¿Bien? Entonces, ¿sí viene? Otro tema, para la voz de la interacción, es una cosa que nos da, y que nos parece muy importante, cuando queremos ser inducidos. ¿Bien? Es la accesibilidad. La accesibilidad, pues precisamente, es una medida en que estos sistemas, productos a ello, pueden ser utilizados por personas con discapacidades, con capacidades diferentes, para lograr un objetivo específico, podemos poner un objetivo específico. Y entonces, pues tenemos diferentes tipos de discapacidades, ¿bien? Sabemos que tenemos discapacidades visuales, a punto de los que son discapacidades, podemos tener discapacidades físicas, neuromáticas, neuromáticas, y, bueno, una muy buena fuente, cuando yo quiero hacer aplicaciones, de cuenta que incluya la accesibilidad, con la atención, la atención, y, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer, en este ejercicio? ¿No? ¡Pam! Y entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiadas, con accesibilidad, en la audio? Las personas utilizan dispositivos pequeños, como baterías pequeñas y diferentes tipos de entrada. Porque muchas veces no es la misma comodidad que tenemos en una, como para un lado de escritorio, que en un móvil. Aunque ya no lo hacemos. Las personas mayores, ¿cuántas veces les han preguntado cómo pueden enviar una imagen a través del pasado? Las personas con discapacidades electorales, sabemos que virtualmente me puedo gastar en mi mano. Entonces, ¿qué pasa si se las llevan la mano y están viniendo a otras? Las personas con discapacidades. Las personas con discapacidades. Las personas con discapacidades. pero el ambiente limitado no tiene que ver el contexto, estamos hablando de dispositivos físicos, plenos, trabajos de alentos, o a lo mejor no tenemos mucha resolución, entonces tendríamos que tomarlo en cuenta. Adelante. Adelante. Entonces, dirigidas las ciudades con integración de mano computadora, han sido alumnos tanto de la división de ciencias y artes para el diseño, como el sistema de computación. Entonces, por ejemplo, de esto, que es mi marco reciente del estado de Italia, veremos que él propuso una accesibilidad, trabajó en la accesibilidad a las aplicaciones móviles, y en particular propuso directiva de diseño para integrarse trámitas orientadas a los adultos. Precisamente en uno de los casos de estudio por la salud. ¿Está bien? Luis Martín, que actualmente es profesor, él es profesor, pero no es una universidad pública, sino de las universidades privadas. Luis Martín, que actualmente es profesor, él es profesor, pero no es una universidad pública, sino de las universidades privadas. Y él propuso, precisamente, una estimulación de la experiencia en el espacio anticipada, considerando todos los acuerdos, precisamente, de qué pasa antes de que siquiera se diseñe un sistema de software. Y en particular, consideró todos los acuerdos con la tarea que tiene que realizar la aplicación con el usuario y su contexto y en lo que son distintos. Siguiente. La Patricia también es profesora, y ella propuso un programa de evaluación semiótico para la usabilidad, utilizando patrones de diseño de interfaces. Por ahí, yo les he dado en clases, que existen patrones de diseño de software, también existen patrones de diseño de interfaces grandes. ¿De acuerdo? La Patricia también es profesora, y ella propuso un modelo para la creación de interfaces de usuarios multimodales. Porque cuando hablamos de interfaces de usuarios multimodales, como su nombre lo dice, hay muchos modos de interacción. ¿De acuerdo? A lo mejor, el I entraba, puede ser un texto, puede ser un texto, puede ser un ártica. Ahora, a la CEDRI trabajó en una adaptación de contenidos que eran usados para informes móviles, y, en particular, hay otros días de diseño web para facilitar el ártica de información de teléfonos inteligentes. Entonces, por ejemplo, en esa época, lo que hicimos, estamos hablando de 2012, lo que hicimos es que Moodle, que ustedes utilizan la plataforma de abuelos virtuales, o en la distancia, no tenían opción para móviles. Entonces, se produjeron cómo adaptarles los contenidos, y en la implementación nos ayudó a la gente de implementación, porque ya en ese Senado, las propuestas en la implementación nos ayudó a la gente de implementación. Enrique Acuña, a pesar de que aquí habla, observa el vegetalismo para análisis y diseño de entornos virtuales, precisamente, se realizaron en aquella época diferentes entornos virtuales, pero una de las variables que siempre se tomó en cuenca es la parte de los espacios. de los espacios gráficos. ¿Bien? Y otra, muy importante para hacer aquí, o si yo quiero hacer un aprendón de aprendizaje programático, es tomar en cuenta todas las teorías que hay en general, que hay en general. Y ahora sí, voy a hablar de esta interacción, ¿sí? confundido entre la inteligencia artificial y la interacción humana-comunicadora. Y para eso, les voy a hablar, en el 2020 surge la primera conferencia internacional, precisamente, la inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial y la interacción humana-comunicadora. El próximo año, en la clínica, ves que ofrecen esto y el objetivo es esto, usar tecnologías de inteligencia artificial con el propósito neuronal de interacción humana-quítica. Entonces, ¿qué incluye esto? ¿Bien? Hay las investigaciones propuestas, estando en el cuerpo, en la llamada de la conferencia, puede ser que encontremos cómo hacer una inteligencia artificial e intercapiable, para que realmente tenga una experiencia de usuario justa e imparcial. ¿Sí? Lo que es acompañado, lo que he puesto en la grita, es la parte en la que considero que podríamos trabajar, que es cómo podemos evolucionar la inteligencia artificial centrada en el ser humano, en términos de todos los procesos inmunológicos. También, entonces, hay herramientas, métodos y procesos para la inteligencia artificial generativa. La interacción y colaboración entre el ser humano y la inteligencia artificial. ¿Bien? No sé si recuerdan las antiguas, pero hace muchos años, surgió como una existencia de vida. ¿Vale? Parecía una fantasía en un mundo. ¿Sí? ¿Alguna inteligencia tiene una referencia? ¿De gusto? 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 Entonces, eso es un aspecto de usabilidad que ya estábamos viendo. ¿Eh? ¿Qué? Lo que se propone ahora es que, precisamente, se involucra, el ser humano, desde el principio, ¿sí? Antes de decidir qué problemas de inteligencia artificial quieren desarrollar. ¿Sí? Y que, en términos, ¿sí? De la interacción, ¿sí? En el aspecto que estemos trabajando, accesibilidad no se puede aplicar a cualquier otro, ¿sí? Que estemos de la mano con el usuario. No solo de los expertos. ¿Sí? O sea, los expertos sí se van a encargar de la parte que te lleva a la desacortumante, por ejemplo. Pero, necesitamos a los usuarios, ¿sí? ¿Sí? Para que nos ayuden a que mis aplicaciones de inteligencia artificial, no se haga, cumplirá en ser eficientes, en eficacia, sino en desacortumante. Porque ahorita lo que nos están dando miedo, o mucha gente les está dando miedo, ¿no? Si mucha gente le está dando miedo a esto de la inteligencia artificial, no va a tener el trabajo, si no, se supone que se trata de potenciar, ¿sí? Lo que ya podemos hacer. Pero para ello, pues, tendríamos que irte a potenciar. El uso de la inteligencia artificial, donde ya se está haciendo mucho eso, precisamente para apoyar las necesidades humanas básicas. Y para mí eso es una, la salud. Y bueno, también la inteligencia artificial, en los medios de aplicaciones de consumo industrial, pues ahí podría haber entrar haciendo todo lo que es el interno de las cosas. Pero, considerando también, ¿sí? Los aspectos, tanto de inteligencia artificial como de la inteligencia artificial. Y bueno, por ejemplo, hay esta aplicación que se conjuga. Una, todo lo que se denominan interfaces de usuarios conversacionales, pueden ser chatbots, por ejemplo. O pueden ser robots, que tengan, en este caso, una parte física y que también interactúe. Por ahí, en países asiáticos, el resto, quizás hay bastante interesantes. Pero, ¿qué falta? Falta, falta el bien de diseño que estén validados, que realmente mejore la usabilidad de esas que te pasen con las herramientas. ¿Sí? Falta, estrategias de recuperación de robots que conducen a una experiencia de usuario del grabado. No sé cuántos chatbots han utilizado ustedes. ¿Hay uno de ustedes han utilizado chatbots? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué, por ejemplo? ¿Alguien le ha usado? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer puerto. ¿Y quizás en todos los niños, no? ¿Puedo estudiar inglés? ¿Puedo estudiar inglés? ¿Puedo estudiar inglés? ¿Qué tal? Es muy bien. ¿Le enseñó por estar bien? En qué fase podría mejorar, pero la función está perfecta. Pero en la parte de escuchar, ¿está bien? ¿Qué? Juan. Yo lo veo en dos de soporte técnico, en compras, y no están muy buenos. ¿Y no están muy buenos? En compras, no. O sea, tú tal vez estás diciendo que no estás haciendo el producto que estás buscando, te vuelven a pedir, te vuelven a poner el abanico y tú dices que eso está ahí. No, pérdese de decirlo. No, no, no. Así que quiero hablar con no ser humano. No, no. Porque todas las oídas, el programa que tienes no es ninguno. No es ninguno, desde ningún momento aparece la opción. Entonces, bueno, pues es parte de eso, ¿no? La otra, que puede ser la transparencia e inteligencia artificial, porque hasta ahorita, para muchos, es como una carrera. ¿Cómo saben que es una carrera negra? ¿Eh? Sabemos que hay un gran salido, pero no tenemos que ir. No, entonces, ¿sí? Pues precisamente, hay que desarrollar, diseñar, desarrollar y permitir interfaces usuarios que decimos inteligentes, que nos provean transferencias a explicar el mundo. Y precisamente esta unión de armas a ellas, pues podemos resumirlo en esta frase, ¿no? Justo, métodos de investigación en el área de inteligencia, de interacción humana con la computadora, que nos ayudan a entender para qué se construyen estos sistemas de inteligencia artificial, y para evaluar qué también funciona la destrucción humana, estos sistemas para los ejecutores de inteligencia artificial. Y, contigo, ¿sabes que es independiente de que tenemos que seguir haciendo, hay que ver con secciones? ¿Eh? Y bueno, hasta ahorita, nada más he trabajado en una tesis que involucra las áreas, que precisamente se desarrolló un charlón informativo para el cáncer, utilizando tanto el procesamiento de la imagen natural como un vicisario central del usuario. En lugar de tratar, diciendo, ah, ¿qué tipo de preguntas pueden hacer los usuarios? Nos vayamos con ellos. O sea, ¿quieres saber, quieres conocer más del cáncer? ¿Qué pregunta te interesa? Es el cáncer. Es el cáncer. ¿Otra? ¿Cómo da cáncer? ¿Cómo da cáncer? ¿Perdón? ¿Cómo da cáncer? ¿Cómo da cáncer? ¿De los síntomas? Síntomas de cáncer. ¿Sí? La primera clase de cáncer de... En general, la segunda parte de un brazo de un tipo de cáncer. ¿Sí? Entonces, aquí el problema que tuvimos, el problema y como lo resuelvemos, es que no podíamos buscar al estilo de charlón. No podíamos buscar en todo internet, porque hay muchas páginas falsas. ¿De acuerdo? Entonces, no. Pues, generalmente, quieres ser informático sobre esa enfermedad. Entonces, lo único que hicimos es que tú vas a buscar determinados órdenes que sabíamos que eran páginas guarnadas por la Secretaría de Salud, ya sea en México o en Estados Unidos, y que llegaron muchas de sus páginas, pues estaban en España. ¿De acuerdo? Entonces, alguna vez en una plática sobre eso y personas que estaban en la guerra médica dicen que, bueno, se están entiendo problemas particulares en México. Y, bueno, pues, simplemente en las uriflames, hagamos información pública que nos ayude a hacer eso. Y, sobre todo, trabajemos en las manos con los estados. El problema que yo aquí coloco a la Secretaría de Salud es que es muy difícil encontrar un médico que diga, sí, yo trabajo contigo, te ayudo, y tengo que irme para acá. Entonces, he tratado de contactar, por ejemplo, con un pueblo de la Secretaría de Salud de Salud y le dicen sí, pero no es difícil encontrarlo. Sí, porque ellos, o sea, porque nosotros, nosotros somos profesores e investigadores. Ellos son mereños profesores e investigadores. Tienen una facilidad de eso. Sí. Ah, este, dando clases materiales. Y también las clases. Entonces, todas, 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 todas. Siguiente. Entonces, bueno, aquí nada más representé a lenguas que no estaban en la vida positiva, porque directamente conocían dentro de él. Pero para conocer más, precisamente, la primera, la pasada de interacción con la computadora, es de ella, van a salir un punto de vista justo de estas mensajes. Y ya ahorita, si ustedes no buscan para el todo, van a encontrar con la computadora de interacción, porque ya se está poniendo a flexiones. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, doctora. 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 Porque también quiero que vean a nuestros alumnos nuevos y que son de dónde vienen, de dónde se dedican, cuándos años tienen, ¿no? En todo. Y también en segundo, ¿no? Para que se vayan conociendo, es importante que sí que vayamos haciendo un poquito de más comodidad. Y, pues, con vayamos adelante. Bueno, yo soy el doctor Juan Villegas Cortés. Soy servidor, estoy aquí en el Departamento de Sistemas. Soy egresado de esa maestría. Yo estudié aquí, en esta maestría, en la maestría. Soy de la generación, ingresé en el año 2009, para que se den una idea. Por azar desde el destino, bueno, inicié con una tesis, pero terminé con otra. Y hice las tesis a la vez. Trabajé una primera parte con cuestión de cuáles se proponen. Trabajé en máquina de estado finito, que implementé en un algoritmo de un robot simulando un ciego. Y un algoritmo que se llama lenguaje de T, que es simulando un bastón. Y ahí me surgió la idea de cómo ven los ciegos. Entonces, va, lo implementé, pero ya no dio más frutos en su momento. Y concluí la maestría, que está mi que se seguí. Un reconocimiento de tipo de letra, el reconocimiento del font o tipo de letra. Y me guía al fondo de qué es el tipo de letra o font. Es la patente. Como conocimos hoy en día, por ejemplo, el Times New Roman. Y el tema Times, es gratuita, la liberó a dos. La que la creó. Y está incluida. Para eso, está la acrobatación. Pero el Times New Roman, esa es de Microsoft. Y como por ahí hay un vencimiento de una patente, ya la cambió. Y ahora, cuando tú abres port, ya no es el port, ya no es el port, el sector, el cual es caliente. Ya no va a cambiar, también cortas cuestiones de patente. Bueno, todo eso es lo que es que tiene que decir. En mi tesis, para que te des una idea de, bueno, una maestría es la computación. Que es adentrar en un tema de investigación. Conoce como ciencias de la computación desde diferentes aspectos. Power, software, manejar los algoritmos, las técnicas. E identificar un problema, las formas en la computación. Ah, otra técnica. Tú abordar un estudio de los resultados de Garten. Y desde una técnica, al menos, proporcionar una solución. Eso es una maestría. Yo al día de hoy trabajo, visión por computadora, reconocimiento de patrones, redes funcionales artificiales. Algo un poco de seguridad en conjunto. Y trabajo muy fuerte en la parte de algoritmos en el tipo. E implementación también de lo que se llama hiperformación. Eso de más situaciones paralelas. Más detalles pueden ver en la web. Es un gusto tenerles aquí. Y es en los usuarios. Muchas gracias. 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 Soy ayudante de la profesora Marisela y también soy su par de tabu кус laboratorios. Tengo conocimiento del desarrollo web, este, aplicaciones móviles. También es un poquito de inteligencia artificial, ciberseguridad dentro de otras cosas, ¿vale? Y este, pues, sí, también estoy entre esa incertidumbre de estudiar la maestría o empezar a trabajar, entonces seguramente me verán aquí por un ratito más o más tiempo, no sé. Y bueno, en cualquier cosa que le pueda ayudar, pues aquí estoy. ¡Bravo! Por favor, si tienen alguna duda o algún comestario, no duden, si tienen alguna necesidad, acérquense con los profesores, no sé, con cualquiera de los compañeros de la administración, ubiquen por favor la facultad del Departamento de Sistemas, ubiquen donde está la doctora Maricela como coordinadora, la doctora Cristina, la doctora Graciela, la maestra Gabriela, todos nosotros estamos para ayudarlas. Nosotros somos una red de apoyo y lo que podemos y siempre tratamos de ayudar. No pierdan más esa radar. Gracias. Gracias. Vamos a ver en nuestra siguiente ponencia para hacer el día. Vamos a ver si ya está conectado. ¿Qué es lo que nos pasa? Gracias. 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 Sí. Sí. Yo os invito a que la escuchen y al final también tenemos una sesión de preguntas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a trabajar con esta presentación. Ya un poquito mencionó la doctora acerca de mi presentación. Soy el doctor Jesús Vicente González Sosa. Vamos a hablar un poquito acerca de mi perfil y todo ello. Yo soy ingeniero mecánico. Realicé la maestría igualmente en diseño mecánico y el doctorado en esa misma línea, diseño mecánico. Actualmente estoy desarrollando temas que están involucrados con diversas áreas en sinergia con lo que es la ingeniería mecánica, lo que son los elementos matemáticos y en la actualidad la parte computacional. Entonces, aquí podemos ver que el tema nos dice optimización computacional mejorando el rendimiento a través de algoritmos genéticos. ¿A qué hace referencia esto? Generalmente nosotros, cuando trabajamos con la parte de la optimización, podemos observar que existen diferentes formas de llevar a cabo esto mismo. Sin embargo, aquí lo estamos enfocando desde el punto de vista computacional. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a hacer uso de herramientas que nos permitan facilitar un problema en cuanto a su resolución. Es más o menos a lo que se refiere esto y por otro lado, el hacer uso de diferentes o diversos algoritmos. Aquí podemos observar que se está colocando algoritmos genéticos. Cuando nosotros trabajamos la parte de los algoritmos genéticos, inmediatamente lo asemejamos a la parte molecular, a la parte biológica, etcétera, a la parte evolutiva. Y cuando nos adentramos a la parte computacional, ya empezamos a vislumbrar otro tipo de efectos. ¿A qué nos referimos con esto? Que generalmente nosotros tenemos la idea de cómo desarrollar algo, pero para poderlo desarrollar tenemos diversas líneas para lograr esto mismo. Si nosotros nos vamos un poco más a la parte de aplicación en la ingeniería, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo sistema, proceso y producto que se quiera desarrollar tiene un inicio y tiene un fin. Pero para llegar al fin necesitamos generar diversas etapas de desarrollo para esto mismo. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a generar pasos consecutivos para llegar a esto mismo. Y esos pasos o esas etapas deben de tener una secuencia y deben de tener un orden para que se pueda ejecutar de manera correcta. A continuación, lo que podemos ver en nuestra presentación, además, permítanme, porque parece ser que no está, este, no está corriendo. En esta primera parte lo que podemos apreciar es lo que viene siendo la misión, la visión y el objetivo de lo que es la optimización computacional a través de los algoritmos genéticos. Si nosotros nos vamos a la misión, podemos observar que nos dice que la optimización computacional nos sirve para mejorar el rendimiento en diferentes ámbitos a través de algoritmos genéticos. Eso es lo que nos, es lo que estábamos estableciendo como misión de la temática que se les habla el día de hoy. La visión, convertirse en una herramienta indispensable para solucionar problemas complejos. Nosotros sabemos que existen infinidad de problemas y que algunos son sencillos con ciertas cuestiones de grado de dificultad y algunas otras que van a ser un poco más sencillas. Pero la sencillez nos los va a dar la herramienta que se utiliza para resolver el problema. Por otro lado, vamos a tener que dentro de la visión se tiene la toma de decisiones en donde se vaya a aplicar. Esa va a ser una parte importante. Generalmente, cuando se lleva a cabo la parte de la optimización, las decisiones van a ser muy importantes y también se tienen muchas herramientas para poder tomar decisiones. Por otro lado, tenemos que algunas de las áreas en donde se ve involucrado esto es la ciencia, la economía y, por supuesto, la ingeniería, que es en donde nos atañe, es lo que nos atañe en este momento. Entonces, esto lo podemos llevar a cabo o puede cumplirse a través del uso o la implementación de los algoritmos genéticos propiamente con la parte computacional. ¿Cuál va a ser el objetivo? Desarrollar y aplicar algoritmos genéticos para obtener soluciones óptimas o subóptimas a problemas de optimización, los cuales pueden ser resueltos de manera eficiente por métodos tradicionales. Lo que había mencionado hace un momento. La optimización se puede llevar a cabo por diferentes métodos, diferentes procesos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a adaptar los métodos tradicionales de optimización a la parte computacional, lo cual conlleva hacer uso de los algoritmos y, a su vez, la rama de algoritmo genético. En ocasiones, como les había mencionado hace un momento, la palabra algoritmo genético nos genera mucho ruido porque lo llevamos directamente a un área diferente a lo que es la ingeniería. Pero nada más es cuestión de tomar la parte básica de este mismo, cuáles son las etapas que nos permiten desarrollar un algoritmo genético, que son etapas y subetapas que van relacionadas unas con otras, dependiendo de los parámetros que se tengan para esta misma. Entonces, esta es parte de lo que es la misión, misión y objetivo. Pero también tenemos que analizar y poder observar en cierta instancia lo que es la optimización. Nosotros sabemos que la optimización, como ya se había mencionado, es un proceso de mejora que va a maximizar cualquier situación de manera o de forma eficiente. Se utiliza en las áreas de matemáticas, ingeniería e informática y también en gestión de recursos. Entonces, con eso nosotros podemos observar que la optimización es una temática muy amplia que se va a poder aterrizar a cualquier situación que nosotros querramos. Esa va a ser la primera parte interesante de la optimización. A donde nosotros queramos llevarla, la podemos aplicar. Nada más va a ser cuestión de tener las bases para poder desarrollarlo de manera correcta. ¿Cuál es el objetivo de la optimización? Pues bueno, establecer las restricciones y limitaciones para dar la resolución al problema. En donde vamos a tener variables o parámetros que pueden hacer más fácil la resolución de los casos. En ese sentido, hay que también poder tener la diferencia en lo que van a ser las variables y los parámetros. Generalmente, las variables siempre las vamos a tener dependientes con respecto a un factor. Y el factor más importante que tenemos dentro de la parte de ingeniería es el tiempo. Entonces, generalmente, las variables siempre van a ser aquellas que dependan del tiempo. Habrá algunas otras que van a tener una dependencia menor con respecto al tiempo, pero pasan a ser parámetros. Por otro lado, tenemos que la optimización se va a basar en métodos y técnicas específicas. Conocemos lo que es la programación lineal. Nuevamente, los algoritmos genéticos y algunas otras herramientas más que nos van a permitir llegar a la parte medular de la optimización. También tenemos, por otro lado, lo que es el término computacional. Se refiere a la ciencia de la computación. Es un estudio teórico y práctico. No solamente es la práctica de cómo ejecutar un programa, de cómo desarrollarlo, sino que también tener la base de la parte teórica para poder aterrizarlo de manera eficiente. En ese sentido, ya estamos observando toda la sinergia que existe alrededor de lo que es la optimización, lo que es un algoritmo, lo que es la parte computacional. Y todas estas van a ser las herramientas para poder resolver un problema de manera específica. En resumen, la parte computacional va a abarcar el entorno esencial que es una computadora y sus diferentes campos de aplicación. En ese sentido, la programación, como lo había mencionado la doctora Beatriz, inteligencia artificial, también tenemos la parte robótica, entre otros más. Nuevamente se menciona, existen diferentes formas de poder llevar la optimización con todos estos entornos que ya se han mencionado. Y por otro lado, si ya queremos englobar la optimización computacional, la podemos establecer como una rama de la computación que se encarga del diseño y desarrollo de algoritmos. Lo cual conlleva hacer uso de técnicas para resolver los problemas de optimización. Eso significa encontrar la mejor solución posible para un problema específico con las herramientas computacionales. Como les había mencionado al inicio de esta ponencia, de esta plática, el perfil que manejo es más desde la parte de procesos de ingeniería. En este sentido, estoy más enfocado a analizar en estos momentos lo que es la manufactura aditiva y el control numérico. Pero desde el punto de vista algoritmos, optimización, simulación computacional y análisis computacional. Entonces, como lo habían mencionado hace un momento, algunas de las personas que están en la sesión, muchas ramas que pueden englobarse en algo específico. Entonces, aquí la parte importante va a ser esa. Tener la base necesaria para poder atacar un problema, buscar las alternativas de solución con las diferentes herramientas que nos ofrece la ingeniería y poder hacer uso de estas herramientas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los trabajos que he realizado hasta el momento? Analizar la manufactura aditiva a través de lo que es la programación lineal, lo cual conlleva hacer uso de algoritmos para poder determinar la eficiencia de un proceso. En ese sentido, se hizo para un caso de estudio, una pieza en específico. Se fabricó en impresión 3D con tres equipos. Se generó la programación dinámica de esto mismo. Se desarrollaron los algoritmos para poder determinar, perdón, poder determinar cuáles son las etapas fundamentales del proceso y que éste sea óptimo. ¿A qué nos referimos que sea óptimo? Que generalmente cuando nosotros llevamos a cabo la impresión 3D, lo que estamos buscando es que nuestro producto tenga calidad y sea eficiente en cuanto a la funcionalidad. Entonces, nosotros podemos hacer una variación infinita de operaciones con algoritmos para poder determinar si la calidad del producto es eficiente y la funcionalidad se cumple de acuerdo a las variables y a los parámetros del producto y a los parámetros de diseño y parámetros de simulación en impresión 3D. Entonces, es algo de lo que se ha trabajado y nuevamente, ¿se hace uso de qué? Se hace uso de los conceptos básicos, la parte de simulación, validación con algoritmos y un resultado que es, en este caso como lo mencioné, la calidad y el procesamiento de la pieza. Algo más que se ha llevado a cabo en este sentido es el control en la simulación de los prototipos. Generalmente todos los equipos de impresión 3D tienen un software. En algunos hay un software genérico que se puede utilizar para diferentes impresoras, pero hay algunas impresoras que tienen un software en específico. Entonces, lo que se está haciendo es evaluar un producto con los diferentes softwares y empezar a determinar cuál tiene la mejor calidad y la mejor producción. ¿A qué nos referimos con la mejor producción o la producción óptima? Disminuir los tiempos. Disminuir los tiempos de fabricación, pero que la calidad del producto sea la misma. Que eso nos lleva un poquito a la parte de los conceptos básicos de la programación determinística. ¿Qué es lo que nos dice esto? La programación dinámica. ¿Qué nos dice? Que independientemente de cómo nosotros llevamos a cabo un proceso, el resultado siempre debe ser el mismo. Es algo que nos pueden ofrecer las impresoras 3D. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo de un centímetro de arista en cada uno de estos mismos, vamos a tener un cubo de cierta dimensión. Y esa dimensión se debe de cumplir al final del procesamiento. Pero por otro lado, debe de cumplir la misma función. Y la podemos elaborar a través de 5, 6, 7, 8 diferentes formas. Lo único que va a cambiar es la cantidad de material, cantidad de relleno, la calidad y la deposición del material. Pero el producto siempre va a ser el mismo. Entonces, ahí estamos observando un poquito la programación dinámica determinística que nos ofrece eso. Tener diferentes parámetros y el resultado siempre va a ser el mismo. Y volvemos a una parte que se había mencionado anteriormente. Se hacen uso de las herramientas computacionales para poder llegar al resultado. Otro caso de estudio que se ha implementado es el uso de los métodos numéricos para validar la impresión 3D. ¿A qué nos referimos con esto? Se lleva a cabo la elaboración de un producto en específico. Podemos llamarlo las características del cliente. Y se hacen todas las pruebas habidas y por haber con un software de impresora. Y después de ahí se obtienen todos los valores. Ya que se obtienen los valores, se hace la evaluación con métodos numéricos. Esa es la parte de lo que se está trabajando un poco. Se está trabajando también con la simulación computacional. ¿A qué me refiero con esto? Métodos de elemento finito. Pero métodos de elemento finito en donde se hace uso del software de elemento finito, pero también se hace uso de los algoritmos para poder determinar si lo que se está realizando con la simulación de elemento finito es correcto. Si no es correcto, se hace una modificación en el algoritmo. Después se aplica en el software de elemento finito y se empieza a observar nuevamente los cambios que pueden llegar a existir. Esas son algunas, algunos de los trabajos que se han estado realizando en función a esta parte de la optimización de lo que es análisis computacional, simulación computacional y un poco la parte de los algoritmos. ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que los algoritmos puedan ser una herramienta fundamental para la resolución de los problemas y de cualquier tipo de problema. No estamos enfocados única y exclusivamente a la parte computacional, sino que la herramienta computacional la llevamos a fenómenos físicos, que esa es la parte importante. Hace un momento mencionaban sistemas robóticos, yo tengo un sistema robótico, ¿cómo puedo aplicar los algoritmos genéticos para que la función de este mismo se vaya superando día a día? Generalmente cuando se tienen sistemas de ese tipo, se le denominan robustos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener actualizaciones de ese sistema y conforme vaya transcurriendo el tiempo, se pueda seguir utilizando. Aquí tenemos también un poquito la parte de los algoritmos genéticos en ingeniería de computación. Y nuevamente es una técnica que nos permite optimizar a partir de principios evolutivos y va a resolver nuevamente problemas complejos para encontrar soluciones aceptables. Cuando decimos soluciones aceptables es de acuerdo a lo que nosotros establecemos al inicio del proyecto. Es en donde se encuentra la parte del objetivo, la parte de las hipótesis. Yo tengo el objetivo, tengo las hipótesis y al final debo de encontrar solución aceptable a esto mismo. En muchas ocasiones llega a suceder que al realizar y aplicar los algoritmos no vamos a tener una sola solución, sino que vamos a tener alternativas de solución. Tenemos diferentes alternativas de solución, entonces utilizamos una herramienta computacional para empezar a delimitar las soluciones y llegar a una solución óptima. Aquí se tienen algunas propuestas de proyectos que pueden llevarse a cabo dentro de lo que es la maestra en ciencias de la computación con las siguientes temáticas. Nuevamente son temáticas que se van a empezar a llevar a cabo en diferentes proyectos. Aquí se están colocando como proyectos de maestría. Sin embargo, pueden tener ligas con algunas otras líneas, puede ser en la parte de la licenciatura, en doctorado, en alguna especialidad. Pero son líneas que se está buscando tengan un impacto satisfactorio para los estudiantes. Y no solo para los estudiantes, también para los colaboradores, los profesores, los investigadores que tengan interés en poder aplicar sus conocimientos en cada una de estas características dentro de estos proyectos. Por ejemplo, una propuesta es esta temática que dice desarrollo de un ambiente automatizado en la administración de procesos para la fabricación en el contexto de la tecnología de manufactura aditiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo, nosotros tenemos la manufactura aditiva y en esta misma se genera un producto. Para poderlo generar, tenemos diferentes variables. ¿Cuáles son? Material, calidad, precio, relleno, etc. Tenemos alrededor como de 7, 8 variables. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de administrar estas variables para que el producto al final sea eficiente. Nuevamente lo menciono. Sea eficiente dependiendo de la requisición inicial o requerimiento dependiendo de lo que se esté buscando. Entonces, desarrollar un ambiente automatizado facilita el hecho de que se pueda analizar un producto desde diversas perspectivas. Algo que les menciono en ocasiones a los alumnos que me van a visitar y que empezamos a platicar en relación a algunos proyectos de esta índole, es que por ejemplo, nosotros conocemos la manufactura aditiva y sabemos que en muchas ocasiones las personas que se dedican a la maquila de esto te entregan el diseño, perdón, te entregan el prototipo de lo que tú deseas, pero nunca te dicen la cantidad de material que se utilizó, la cantidad de relleno, las temperaturas a las que estuvo sometido, la robustez de este mismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros desarrollamos un ambiente automatizado? Este ambiente lo que nos va a ofrecer es un producto eficiente porque nos va a estar mencionando de manera muy particular cuál va a ser la cantidad de material, cuál va a ser el proceso con el cual se generó este producto. Y menciono de esta manera el proceso porque, como ya se había mencionado anteriormente, yo quiero realizar un producto, lo puedo llevar a cabo a partir de siete u ocho alternativas. Este sistema lo que me va a hacer, o este ambiente, lo que me va a hacer es optimizar todas esas etapas del proceso para que se facilite la operación en la fabricación del producto y no estar haciendo infinidad de pruebas. Generalmente, cuando se lleva a cabo la fabricación de un prototipo, se llegan a hacer cuatro o cinco pruebas hasta poder determinar cuál es el eficiente. Y eso es dependiendo a qué vaya a estar sometido. Si va a estar sometido a altas temperaturas, pues bueno, se debe de realizar de cierta manera y se deben de utilizar materiales en específico. Entonces, este ambiente lo que va a hacer es precisamente eso, ofrecer la información necesaria para que tengas un producto eficiente. ¿Sí? Esta es una temática. Tenemos otra más que dice desarrollo de un algoritmo de optimización para mejorar la eficiencia de la simulación computacional en el proceso de impresión 3D. Nuevamente, si nosotros nos enfocamos a un proceso de impresión 3D, sabemos que el producto, cuando se elabora, pasa por una serie de etapas. Y probablemente cuando se está realizando un producto, si nosotros revisamos el código que se genera, que es un código G, pueden tener alrededor de 100.000 líneas. Lo que se busca es desarrollar un algoritmo que disminuya esa cantidad de líneas para que el producto se pueda obtener en un menor tiempo, con la misma calidad. ¿Sí? Pero eso va a depender otra vez del tipo de producto. Si es un producto con geometría regular, no va a haber ningún problema, porque es muy fácil de controlarlo. Pero si es una geometría irregular, ya se tienen ciertas dificultades. Entonces, tendría que empezarse a trabajar con esa parte, con los algoritmos, para eficientar la simulación de la impresión 3D. Es alguna de las temáticas que se están vislumbrando para poder desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería aplicada. Tenemos por aquí otro que nos dice optimizar la eficiencia y precisión en los procesos de maquina 2NC mediante el desarrollo de algoritmos y técnicas de simulación y control. En este caso, ¿qué es lo que se está buscando? La parte que se pretende optimizar es el ahorro de energía y consumibles para la máquina de control numérico. ¿A través de qué? De las técnicas de simulación y control. Cuando nosotros estamos realizando un maquinado en control numérico, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos diversas variables que se van a ver involucradas. Temperaturas, humedad, calentamiento de la herramienta, el desprendimiento excesivo de la viruta o el desprendimiento mínimo, o sea, dependiendo de cómo se vaya ejecutando la tarea. Entonces, lo que se está buscando es eso, lograr la eficiencia, disminuir el consumo de energía para que se pueda elaborar un producto con mayor calidad. Lo podemos ver desde ese punto de vista. Entonces, generar los algoritmos apropiados para que el desarrollo del maquinado sea más eficiente con mayor ahorro de energía y, por otro lado, menor consumo de insumos para esto mismo. Cuando nos referimos a los insumos, puede ser la herramienta, puede ser el refrigerante y se me está escapando por ahí otro elemento, ¿no? Las técnicas de simulación, esas se controlan a través del software del proceso de maquinado. Igualmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Nosotros generamos el diseño, se hace en dos dimensiones o en tres dimensiones, el software de control numérico genera otra vez un código G y ese código, igual, puede ser muy extenso, muy corto y tenemos que empezar a analizarlo para poder optimizar cada una de las etapas y lograr eficientar el proceso, ¿no? Entonces, lleva mucho también la parte práctica, la parte teórica y el uso de las herramientas computacionales para generar la simulación y el control de esto mismo. Tenemos, por aquí otro más, nos está escapando, aquí están, optimización de diseños mecánicos utilizando un enfoque híbrido de algoritmos genéticos y análisis de elemento finito. Generalmente, cuando nosotros realizamos el diseño mecánico de algún sistema, se evalúa en función de la resistencia de los materiales. Aquí lo que estamos buscando es que esa resistencia de los materiales se pueda evaluar al mismo tiempo con algoritmo genético y elemento finito, establecer la comparativa, hacer uso del análisis numérico a través de algún método específico y validar que lo que me está arrojando el algoritmo genético también lo hace el elemento finito. Si no logramos eso, es tratar de realizar algunos pasos para que se cumpla, para que se llegue a esa igualdad, para establecer que el algoritmo genético y el elemento finito son herramientas, como podemos decir, factibles y veraces para poder evaluar un diseño mecánico. Una de las características que tiene el elemento finito es que podemos modificar la forma en cómo se simula un sistema o un producto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? De alguna manera estaríamos equilibrando los algoritmos. Yo tengo un algoritmo, lo ejecuto, me va a dar un resultado. Análisis de elemento finito, ejecuto la simulación, me da un resultado. Si el elemento finito no me está ofreciendo lo que yo requiero, puedo modificar este mismo o al contrario, algunas de las variables que veo en elemento finito, modificarlos en el algoritmo para empezar a hacer la similitud. ¿Sí? Y con eso lo que vamos a tratar de hacer es optimizar los diseños mecánicos. No es propiamente hacer un software, no. es evaluar lo que ya se tiene a través de todas las herramientas que conocemos. Tenemos por aquí otro más que nos dice desarrollo de un sistema en diseño asistido por computadora utilizando algoritmos genéticos para optimizar la generación de formas geométricas irregulares. En este sentido, ¿qué es lo que se está buscando? Que cuando se diseñe un producto con forma irregular, como se había mencionado anteriormente, que es algo complejo de analizar, se establezcan los algoritmos que me permitan mejorar las operaciones dentro del diseño asistido y que se lleve a cabo de una manera más eficiente. En ese sentido, ¿cómo lo podemos analizar? Si nosotros tenemos el diseño de un engrane en un simulador de, perdón, en un programa de CAD, para poder realizar el engrane, pensemos que lo llevamos a cabo en 50 etapas. Al utilizar el algoritmo genético, lo que vamos a hacer es definir en primera instancia cuáles son las variables que deseo que se optimicen para el engrane. ¿Qué podría ser? Otra vez, los puntos de contacto, la calidad, la rugosidad, este, con lo otro, se me están escapando algunos, bueno, con algunos de estos parámetros. Nosotros sabemos que las etapas del modelado en CAD requieren de esas variables, entonces lo que hacemos es evaluarlas con el algoritmo genético para que se optimice y me mencione si esas variables son verdaderamente las que se requieren para hacer el diseño de esa pieza irregular. Si no es así, entonces que me ofrezca la alternativa de cuáles son las variables que debería seleccionar para hacer el nuevo diseño. porque nosotros tenemos la idea de cómo fabricar un engrane, pero un algoritmo lo que me va a decir es si esas variables y parámetros que yo estoy decidiendo para el diseño de esa pieza son adecuados. Si no es así, que me dé la alternativa y que me establezca cuáles son aquellas variables que puedo empezar a modificar para que el engrane sea funcional con respecto a las requisiciones de este mismo. Y así se puede hacer con cualquier otro producto. Ahorita se mencionó un engrane. Pensemos en una viga estructural. Yo tengo una viga estructural, tiene ciertas características. Nuevamente, se pueden pensar en la resistencia a la atracción. Las variables que tienen la resistencia a la atracción se evalúan con el algoritmo genético. Este mismo me va a decir si esas variables son correctas, si no las modificamos. ¿Qué podría ser? Que a lo mejor me diga ¿sabes qué? El módulo de Young no es el correcto. Lo que deberías de hacer es considerar Poisson. O lo que deberías de considerar es las cargas uniaxiales en tal sección. Entonces, son algunas de las cuestiones que se están visualizando para poder aplicar la parte de los algoritmos genéticos. es algo que se está utilizando constantemente y de manera muy precisa para todos los procesos dentro de la ingeniería, independientemente del área en la que se esté aplicando. Entonces, lo que se está buscando es propiamente hacer uso de todas estas herramientas para poderle dar solución a un problema en específico. Ahorita estoy mencionando estos, pero podemos analizarlo en cualquier otro ejemplo. por ejemplo en la caminata humana, el andar de un ser humano. También se puede analizar a partir de esto. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros cuando empezamos a caminar lo hacemos con una secuencia que ya está memorizada en nosotros, pero realmente sabemos que la forma en cómo está el andar es la correcta. entonces genera un algoritmo en donde podamos establecer que esa caminata es correcta y si no, qué es lo que debo de hacer. Y probablemente un algoritmo nos puede decir o nos puede establecer que la persona tiene una lesión y por eso el andar es de esa manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mejorar el andar o que nos establezca ciertos criterios de mejora en cuanto a la parte médica, por ejemplo, ¿no? Entonces son situaciones que los algoritmos genéticos nos pueden ayudar a resolver infinidad de problemas, pero nuevamente es el algoritmo genético, la herramienta computacional, el sistema robusto, etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas que tenemos a nuestro alcance que nos van a poder servir para poder desarrollar este tipo de proyectos que desde mi punto de vista tienen cierto cierto interés en líneas diversas, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo para presentarles. Nuevamente, como les mencionaba hace un momento, generalmente mucho de lo que realizo es esa parte, ¿no? El poder vincular diferentes herramientas de la ingeniería hacia fenómenos físicos, ¿sí? en algún momento lo comentaba yo con algunos colaboradores, con algunos colegas, conocemos muchas metodologías que nos permiten aplicarlas a un área en específico, pero si nosotros nos adentramos esa área, perdón, ese sistema lo podemos llegar a utilizar en algunos otros más, la cuestión es encontrar las variables y parámetros que nos permitan hacer esos cambios siempre y cuando, como lo mencioné hace un momento, se tenga un sistema robusto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría, generalmente los profesores comentaban esa parte, cuando tú quieres diseñar, trata de diseñar el producto, el sistema o el proceso de tal forma que sea robusto, ¿para qué? Para que las generaciones que vienen atrás de ti puedan hacer las modificaciones es esto mismo. Tuve la fortuna, por ejemplo, de realizar un proyecto de maestría en donde se diseñó un sistema para verificar el sellado en ampolletas de material plástico, las que utilizan la empresa de Reblom para el tratamiento del cabello. Y lo menciono de esa manera, tuve la fortuna de participar en ese proyecto en el 2004, más o menos, 2004-2005, y fuimos tres compañeros de maestría que realizamos sistemas para esta empresa y fuimos los que empezamos a dar la generación de los equipos. En la actualidad, la empresa, a partir de lo que nosotros realizamos, han elaborado alrededor de siete, ocho generaciones de sistemas a partir del nuestro. ¿Eso qué significa? Que hicimos un sistema robusto que conforme fue transcurriendo el tiempo, lo fueron mejorando, fueron agregando nuevos sistemas y la esencia de lo que fue el sistema inicial sigue permaneciendo. Entonces, generalmente, eso es lo que se trata o es lo que buscamos con la mayor cantidad de los proyectos que sean de esa forma para que cuando un alumno culmine su proyecto atrás de este mismo venga la secuencia y puedan seguir desarrollando algunas adecuaciones más a este tipo de proyectos. Y bueno, esto es lo que tengo para presentarles. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Un aplauso. Ahora sí ya nos escucha. Sí. Que estaba apagando las ovaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Por qué? Me llamó la atención que me enseñó la técnica del movimiento genito que es este que es una técnica para simular para discretizar los exógnitos y si el que yo no se los hablará para evaluar el comportamiento mecánico en la presentación de los pueblos en la memoria en los puntos de los locuras óviles entonces lo más que me gusta es que todo es un tema de ver ¿no? ¿Cómo un algoritmo nos por un lado nos da cierta información y el método de un programa de simulación de los elementos límites nos da una información complementaria sobre la lista y ese es lo que entendí algo pero no sé si quieras comentar algo escucha sí bueno en ese sentido lo que lo que mencionaba no es de repente es un poquito de repente es un poco un poco extraño el poder visualizar ciertos métodos para algunas situaciones por ejemplo ahorita lo que mencionaba en relación a lo que es el algoritmo con el elemento finito es lo que sucede en un algoritmo lo que yo puedo hacer es colocar las variables y parámetros de lo que voy a simular en elemento finito y me va a arrojar un resultado pero le estoy colocando las variables teóricas esas variables teóricas igualmente se colocan en el simulador de elemento finito y este mismo me tendría que arrojar el mismo resultado generalmente el elemento finito se utiliza más para la parte mecánica para la parte estructural pero también está enfocado a la parte térmica a la parte eléctrica óptica termofluidos o sea tiene todas aplicaciones entonces es esa parte el poder hacer uso de estas dos herramientas que aparentemente son diferentes pero que nos pueden ofrecer el mismo resultado que es la optimización el algoritmo genético me optimiza el sistema elemento finito lo puedo forzar para que se optimice y me dé casi el mismo resultado eso es lo que se estaría buscando o sea que dos herramientas diferentes logren llegar a un punto en común no sé si más o menos con eso se responde esta inquietud sí sí doctor gracias sí sí veo su punto como como usan dos técnicas que vienen de que tienen vamos a decir de fundamentos distintos si si convergen a un a un diseño pues puede podemos pensar que ese diseño es óptimo o por lo menos es es de los mejores ya tenemos dos indicadores que nos apuntan a lo mismo o que hacemos que nos indiquen hacia qué dirección debemos de modificar nuestro diseño bueno gracias adelante doctor Juan bueno muchas gracias doctor Jesús la recomendación que yo tengo es quizás esta inquietud para saber más de esta área de uso matemático de formación y como matemático aplicado lo que yo vi en la carrera fue la implementación y el desarrollo del método médico del elemento químico con la aproximación distinta a sistemas de ecuaciones judiciales aplicado a cuestiones muy concretas en este caso a mediciones por ejemplo ya en el año 2006 de las implementaciones más novedosas que yo vi fue utilizando webcams se terminan volúmenes en cabas por ejemplo la carta de una ricomo se le tomaba una fotografía con una cámara web y se determinaba por el elemento químico por un metro el volumen de cuantos metros aproximadamente tenía ello pero yo dije bueno que bueno obviamente eso estaba con el tipo de la cámara web y la razón de la misma eso lo vi en una conferencia de televisión que se ha dicho que está en Guadalajara en el año donde yo estaba ingresando a mi doctorado en el CIME y aquel detalle estaba si usted sabe acerca de las implementaciones de los splines los splines similar al elemento finito es una aproximación distierta de pasiones diferenciales como condiciones en la frontera los splines son estas ecuaciones para aproximar de manera discreta sistemas que son tan sofisticados de sistemas incluso caóticos para distintos poderos matemáticos en este caso de producción no sé a mí se me ocurre que quizás con splines digo no soy nada de cuestiones mecánicas por eso le preguntó a usted el problema de la remada o el problema de la inversión en 3D la frontera que pueda tener allí etcétera al día de hoy hay muchas cosas experimentales como China que ya está imprimiendo casas en 3D pero obviamente no están diciendo cuántas se les está cayendo están exportándolas el día que no se les cae ninguna las van a vender pero no sé si vía splines o en este caso quizás pudiera presentar una colaboración con un software concreto y una teoría abierta para manipular ya sea desde splines o parámetros concretos del método del método a manipular ya sea desde un álbum genético o deseo grave ok si en ese sentido si he escuchado hablar un poquito acerca de ello sin embargo no me ha adentrado analizar estos aspectos debido a que como lo mencioné depende mucho la formación que se tiene para el análisis y este y evaluación de los de los sistemas algo de lo que sí recuerdo en alguna ocasión y que yo lo he comentado también en muchas ocasiones que por ejemplo si nosotros diseñáramos o lleváramos a cabo elaborar algún sistema independientemente del área que se esté tratando y se realizara a través de la normalización todo sería más factible porque generalmente cuando nosotros desarrollamos un sistema lo hacemos en función a la experiencia y a lo que ya conocemos pero si nosotros lo enfocáramos a la parte de normalización sería más fácil porque porque nos enfocamos en las normas y podemos llegar a un este resultado eficiente tal vez nos llevamos más tiempo en ejecutarlo y desarrollarlo pero el resultado va a ser más factible la parte la parte matemática también desde mi punto de vista es sumamente interesante algo que algo que me ocurrió por ejemplo cuando realicé un trabajo relacionado con la impresión 3D y métodos numéricos es de que se generaron se generó la experimentación para poder tener diferentes funciones para un mismo producto y aplicar un método numérico en ese momento se aplicó un método numérico común usual que aparentemente este tenía cabida para para ese modelo y cuando se está evaluando se estaba observando que los resultados que ofrecía eran extremadamente extraños nuevamente la experiencia te dice sabes que algo te está fallando empezamos a revisar los modelos los modelos estaban correctos pero lo que se nos había pasado era que las variables que estábamos evaluando no eran factibles de aplicarse con ese método numérico entonces lo que se tuvo que hacer es cambiar de método que fuese un poco más robusto para que pudiese considerarse perdón para que pudiese considerar las variables que teníamos no entonces lo vuelvo a mencionar con respecto a las splines no no he metido a fondo a ello lo he escuchado pero también sería algo interesante el cómo lograr establecer una sinergia de todos estos sistemas para poder tener un resultado óptimo de casos de estudio muchísimas gracias Vicente este nuevamente le damos una tarde que se escuchó la doctora Beatriz Adriana González Beltrán a nombre del Departamento de Electrónica y de esta coordinación muchísimas gracias y pues se la digo pues se la he llegado hasta y pues les agradezco a todos gracias por las ponencias y pues luego el ocho día aquí los espero ya saben tenemos ya una buena cantidad de plantas que van a invitar a todos los profesores que voy a hacer un poquito de más reflexión para que ya nos va a caer un poquito de más galletas muchas 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 y muy buenas gracias a todos gracias gracias